No soy un fulano con la lágrima fácil de esos que se quejan solo por vicio Yo te dejo en la jaula de los montes Los congresos se pueden poner hasta el culo que caen y montar esa leche de miel y yo no puedo dar una buena pasta a mi gente ¿Una buena pasta? O sea, intoxicaste a los clientes Pero yo sabía lo que comían, estaba en la canta, eh La marihuana en Uruguaya, la tupe muquita, la mejor Además, si quieres ser cantante, debes ser congruente ¿Sabes lo que estás hablando? El Pedro va a ser corte y le ha venido el rojo con la vida ¡No, no, 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 no Capitán de un barco que tuviera por bandera un par de tibias y una calavera